Para toda nuestra gente que gusta de la música norteña, más de este homenaje a los cadetes de Linares, Los Tenientes presentan, acompañando Gerardo Zapata, esto es Más, Más Enamorado. Mi amor, no más tuyo es, porque se va presentando, y entre más besos tus labios, mucho más me vas gustando. Mi amor es como el cristal, es limpio, puro y sincero, Como las aguas que nacen, de las entrañas del suelo, Tu amor de mí no saldrá, lo tengo bien incrustado, Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado. Mi amor, no puedo medir, es como el mar tan inmenso, Que nadie sabe sus planes, porque es muy grande y extenso, Tu amor de mí no saldrá, lo tengo bien incrustado, Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado. Mi amor, no saldrá, lo tengo bien incrustado, Y en vez de quererte menos, estoy más enamorado.